y muy bien chicos bienvenidos a la siguiente edición de driver san francisco y vamos a empezar donde lo dejamos la vez anterior así que yo ahora voy a ver dónde tenemos el siguiente evento disponible así que vamos a ir directo hacia acá recuerda que todo está a 1080p o sea a 1080p 720p a 60 fotogramas por segundo demuestra a jon que puedes hacer shift ya le voy a leer nomas perro vámonos a tomar un café hay algo que tengo que comentarte no estás embarazado otra vez no la verdad es que lo que me está pasando viene a ser igual de absurdo demuestra que demuestra a jon que puedes hacer shift ya no sé qué se refiere con hacer shift pasar cambios no tengo idea la primera vez fue como si lo viese desde fuera ya como una experiencia cercana a la muerte la siguiente vez que pasó incluso pude elegir el cuerpo y van mes estoy dentro de ellos yo yo voy conduciendo como siempre pero al mirarme en el espejo veo a una tía muy rara mirándome y entonces lo pillo estoy dentro del cuerpo de una mujer tío en cuanto te acabes el pollo te llevo al loquero hablo en serio es real te digo que me está pasando demuéstralo pero como no me convenzas al cien por cien te llevo al loquero hecho al loquero ya entonces nos vamos a ir al loquero ya sigamos al imbécil hagamos shift aaaay dios idiota tío dile que estabas conmigo que me viste de más y que te quedaste a dormir en mi casa nunca se enterará no se enterará de que esa es así me gusta esto va a ser genial ¿dónde está el camión? no es este aparca para que pueda romperte el cuello al parecer acá hay un camión acá a la vuelta exacto acá hay uno ¿te importa si puedo otra vez? no te importa o no no nos dimos vuelta uy pensé que había fallado la misión vamos ante el camión ahora si perro vamos con todo saltamos mira eso jones ¿quién? jones así así te voy a llamar ahora dios santo ese tipo es un completo maníaco oh oh soy un completo maníaco no juegues conmigo tienes información ¿verdad? ¿qué está pasando? polvo de ángel? increíble vale ¿qué pasa si cabrea a la poli? a mí ya me está cabreando es decir a otros polis mira haz chif en el imbécil otra vez ya hagamos el de chif al imbécil ya 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 a un paco chucha marca un poli supongo que chocarlo ¿no? a ver no has hecho eso ha sido la opción más responsable tenemos a toda la comisaría detrás de nosotros ¿en qué estaba pensando? espera voy a hacer todo lo que pueda para arreglar esto chucha más polis más diversión que agresivo todo esto es pago eh amigo poli no me empuje ay maldito tráfico estoy bien así que ¿qué plan tenemos? escondernos 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 sí los perdemos ya los perdemos parece no lo dejamos sí y seguro que no podrán seguirnos el rastro ya sabes la matrícula fabricante color esas cosas maldita sea ya pues buena suerte ¿ves? lo he hecho yo no él yo John hasta mi madre sabría que ese idiota iba a liar una buena déjalo tío ya veo 50 pavos a que cuando lo alcancen ya lo llevo a uno a grúa como quieras tío es tu dinero otra vez hacerle shift al imbécil ya al imbécil xd ya es una locura ¿qué te ha entrado? la verdad no me creería si te lo contase mi branchete de un remolque a ver a un remolque ya 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 que branchete espera un par de minutos y pégame en la cara tan fuerte como puedas superado ahora me creen soy creíble caray tío no puedo creerme lo que acabo de ver ya pero lo has visto no se me ha ido la cabeza es real sí eso parece tío entonces a ver si lo he entendido cuando cambias al cuerpo de una mujer no suelto el volante ya ya vale volvamos al trabajo seguimos con las misiones vamos a hacer otra que tenemos por aquí cerquita a la bandera yo creo que esta debe ser una carrera pero debe estar a la mierda a ver ah no está acá cerquita carrera yo sabía que era carrera primero en segundo lugar yo solo estoy siendo realista es tu primera carrera ayumu por favor no me pongas aún más nervioso o ganamos el dinero de tu matrícula o de vuelta a Nagoya y y negocio familiar y cárcel antes de los 40 irás a la universidad ayumu no vamos a acabar como papá y tío yoji ya ojalá Gani ay pero que hermoso este audio casi nada oye ayumu me siento seguro de mi mismo crees que podremos lograrlo creo que nos van a hacer una estatua agárrate por ahora va bien por ahora vas a la universidad y no a la cárcel jaja oh dime que nos va a dar tiempo aún no llevamos ni la mitad que complicado conducir con tráfico y me encima comentar a la vez media carrera y dando una lección ¿dónde aprendiste a dar volantazo? derrapar se llama derrapar voy a perder excelente ah no son 12 de 20 damos tiempo pero de verdad este auto patina mucho permiso amigo adiós John es como si estés poseído me lo dicen mucho hoy eso lo pagarás tú esperas el momento ideal ¿no? si ¿en serio? si no sé cómo pase ahí estos son estos me tiran en el auto oh la meta está adelante ganamos perro ganamos perro de pura cueva de pura cueva nada más amigo que sin problema superado bueno ya superamos la primera carrera turbo acelera y para usar el turbo ya coge un coche cualquiera no yo quiero un auto de marca tiene que ser de marca así no no es válido amigo cual esté a un pido puedo actuar sobre un coche de modos distintos a ver más veracidad uuuh dios vamos a probar otra vez uuuh si ja 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 esto si es turbo ex de supermisiones y gana o gana voluntad de actividad y retos ya ya caché cómo usar el turbo es sencillito así que ya vamos a a la siguiente misión la más cercana tenemos eh está bastante lejos vamos a tener que ir al rayito que tenemos aquí cerca así que está está por aquí donde está el rollo ahí si seguimos con el rollo abuelita sobre ruedas puedes empezar a elegir el banco del parque donde vas a dormir quiero y lo de la señora con la rueda pinchada perfecto jack el programa se llama esos locos conductores somos los más sangrientos es que no has visto nunca el programa yo leo libros bebo buen vino si seguimos con el rollo abuelita sobre ruedas lo llevarás crudo búscame algo que tenga acción ya tenemos que hacer maniobras a lo loco objetivo ve al lugar de grabación ya marie no tenemos permiso para grabar en esta calle vamos al lugar acordado si si le damos un poco de vida a esta fiesta sabes algo que yo no sepa asegúrate de que la cámara graba soy jack espero que esto sea bueno oh lo siento llegamos perro vamos allá coches pasando a toda velocidad los ojos bien abiertos graba las maniobras en la zona azul ya a cualquier vehículo ya a ver probemos con este ah pero tengo que ir de vuelta chucha se podría mejorar pero no ha estado mal ya tenemos velocidad ahora vamos a quemar rueda está temblando está temblando acá en chile justamente en este momento está temblando fue en reversón todavía sigue no sé si escuchan el ruido rueda quemada me encanta oh brígido todavía está temblando pero quiero ver coches chocando de frente bueno ya ya pasó parece el temblor oh brígido en plena grabación hay y aparece un temblor de improvisación hay un coche tengo que chocar de frente a ver ya de frente chiquimo no sirvió para eso está el airbag ya ya tenemos que volver nuevamente ve al lugar de grabación ya tenemos que ir a otro lugar de grabación oh la cuestión brígida está justo grabando así y viene su temblor no creo que se haya escuchado acá en el micrófono no creo el ruido y todo pero me estoy moviendo bastante ya pero no puede no puede dejar de grabar o sea no podía salir volando ¿Quieres un Emmy? pues haznos un gran salto yo sé el sitio adecuado a ver ¿quién quiere dar el gran salto al estrellato? haz shift en un vehículo civil no quiero taxi porque son lentitos ya vamos a darle en este arma vamos a darle a Jeff lo que quiere ah marco a un poli solo tengo que hacer de plantista de Amelín con unos polis y hacerles pasar por el aro eres tú quien quiere que vaya a esas estúpidas clases de violín muy bien hagamos otra cosa tengo que buscar a un poli pero aquí no hay ningún poli cerca oh toma amigo ¿quién quiere sus cinco minutos de farla? tú no te preocupes por mí machácalos tienes que mirar por todos los lados Nai Nai mira que eres mala oh que derrape venga a agarrarse todo el mundo eso es todo esto huele a premios superado premio a la gente es idiota al programa más cutre nos lo merecemos Jeff pues sí sí me llamo Jack oh que cuático el temblor estoy dando vuelta driver hoy el acusado de asesinato y tráfico de drogas Charles Jerico se enfrenta a la sentencia Jerico me disparó por la espalda y mató a muchos hombres fuertes Jerico va a caer hoy has sido tú estate orgulloso 40 van 30 vamos en ayuda de agentes que reciben disparos desde un helicóptero de la televisión soy Ray soy Ray es imposible que crea lo que he visto ya pero lo has visto no me estoy volviendo loco es real ya ese muestro desbloqueado ya tenemos siguiente misión ya vamos a tener que ir a la misión última que queda restante uy que de verdad este juego me está gustando bastante gráficamente bastante bonito para el año que es 2008 2009 me parece que es este juego y tiene un nivel de gráficos rescata a la mujer secuestrada ya aquí central se está produciendo un 207 cerca del ayuntamiento un secuestro parece que el día se pone interesante la víctima es Sarah Allen nos ha llamado con su móvil desde el maletero del coche del delincuente estamos en ello pasadnosla ah parece que estos tipos son policías por lo que voy entendiendo de la historia ah me que enganchó no aguanta Sarah vamos de camino no claro quiero hacerme rico con el seguro del departamento oye amigo pero no me choque se hace bastante complicado el manejo de este auto dejate fanfarronear ah que derrape no sé el sonido es distinto como atravesar un túnel pequeño o un paso subterráneo allá vamos Sarah está la mirada de la Sarah lo malo que aquí no puedo andar tan rápido porque como hay tanto tráfico ya vamos a saltar aquí en el camión oh la chucha ¿aún puedes salirme? acabo de pasar por hola Sara bendito sea ¿ahora qué? y Sara tengo que ponerme en su lugar ¿qué vas? yo nos intento concentrarme tenemos que concentrarnos en la chica del maletero eso hago pulsa A seguido para abrir el maletero y ahí está ve al embarcadero ve al embarcadero ay no me gusta cuando me ponen tiempo porque te pone nerviosa estaba ahí en el maletero lo abrí avísame cuando hagas esas cosas quiero saber si eres Tanner o un piloto automático lo siento váyate venga vamos allá tipo duro ¿dónde está? en el centro seguro que está en el centro me va a llevar un tiempo acostumbrarme a esta locura psíquica mira bien por dónde vas sí que miro pues mira mejor venga Sara maldita Sara ¿dónde está la Sara? qué mujer más perdida tiene que estar aquí cerca de la carretera veo mesas podría ser un bar si vas a vomitar hazlo por la ventanilla ese tío te parece sospechoso el que huye conduciendo toda pastilla la verdad si envistes su coche por detrás no vamos a sacar a la chica entera ahí va la Sara te encontramos Sara derribo en no sé qué ah en sentido contrario shift a un vehículo en sentido contrario conduce hacia el objetivo golpea ya ¿dónde está? en el sentido contrario no hay ninguno acá hay uno justo marcadito todo bien pensado golpea este juego golpea el objetivo de frente esto va a estar complicado esto va a estar complicado ay sí hazlo otra vez con otro auto ya a ver esto va a estar complicado ya tú eres el elegido oh lo hicimos mierda bien hecho gracias superado Sara Allen rescatada y como que Sara no le pasó nada así que ah son detectives los tipos ya ahora entiendo un poco la historia ¿puedes contarnos algo más? había una mujer era atractiva parecía extranjera tal vez de oriente medio me puso un cuchillo en la espalda y luego un matón me metió en el maletero ¿ella también iba en el coche? no se fue por su cuenta pude echarle un vistazo al coche era un deportivo blanco parecía muy caro así que hay mucha pasta involucrada pero ¿por qué tú? ¿a qué te dedicas? soy químico industrial ¿tú qué opinas John? ¿drogas? puede pero hay algo en todo esto que no me huele bien oh una químico industrial ¿por qué es relevante? tenemos una descripción parcial de la secuestradora y su vehículo ¿podría llevarnos a algo? ya ajá ya voy entendiendo el tema tenemos nueva zona desbloqueada capítulo 2 el buen samaritano oh el puente bueno ¿cómo está ella? algo conmocionada pero está bien a uno no lo encierran todos los días en un maletero al menos a ella no vámonos de aquí vale qué juegazo el Reverson Francisco y otra vez la música maldito copyright ya a ver shift rápido pulsa RB para hacer un shift rápido el shift rafi el chip rápido cancelar el chip ¿cómo? el shift rápido cancelar el chip vuelve instantáneamente el vehículo ya no entendí mucho esto es una pasada tengo que practicar esto ser más rápido no se me crasheó el maldito mando no sé qué onda que tengo un problema con el mando pero vamos a ver si lo puedo arreglar no sé qué onda a la mierda vamos a tener que hacerlo así nomás ¿cuál era el shift aquí en teclado? no me acuerdo puta maldito teclado vamos a tener que dejarlo hasta aquí cabrón porque otra vez cago el mando está muriendo esta cosa así que que lata así que eso chicos lamentablemente lo vamos a dejar hasta acá así que eso en todo caso igual te miraba un justito así que nos vemos en el siguiente video chicos y nada gracias por ver nos vemos en el siguiente video adiós chau